No tenía plan para salir, más no quería quedarme aquí Y yo, sin amor, decidí arreglarme a ver qué pasa Con tal de no quedarme en casa y yo, sin amor Y así pasó, y no avisó Llegó tu cariño y mi vida cambió Porque tú, solo tú, apareciste de la nada Y me robaste una sonrisa, y eso bastó Porque yo me senté a tu lado, aquí en la barra Y tu alegría es mi energía, y eso bastó Solo tú, solo tú Si supieras que era un aburrido, antes de estar aquí contigo Y yo, sin amor Y así pasó, y no avisó Llegó tu cariño y mi vida cambió Porque tú, solo tú, apareciste de la nada Y me robaste una sonrisa, y eso bastó Porque yo no me senté a tu lado, aquí en la barra Y tu alegría es mi energía, y eso bastó Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Porque tú, solo tú, apareciste de la nada Porque yo no me senté a tu lado, aquí en la barra Y tu alegría es mi energía, y eso bastó Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nos prometimos un amor eterno Tan perfecto que hasta yo creía soñar Contigo yo vi entre las nubes Y nunca imaginé tenerme que bajar La vida La vida me premió con tu sonrisa Y yo le di la espalda una vez más Creyendo ser el dueño de tu vida Pero un error siempre se tiene que pagar Mil veces pido perdón Por no escucharte, mi amor Herirte no fue mi intención Aunque me duela el alma Ya no queda remedio Aunque vivo y respiro Estoy muriendo por dentro Hoy es inevitable sentir este dolor Aunque tú has sido todo mi presente y pasado Nunca fui tan libre como estando a tu lado Aunque me falta el aire Si no está tu amor Oh, oh, oh Tú eres un canario Música Mil veces pido perdón Por no escucharte, mi amor Por herirte no fue mi intención Aunque me duela el alma Ya no queda remedio Aunque vivo y respiro Estoy muriendo por dentro Hoy es inevitable sentir este dolor Música Aunque tú has sido todo mi presente y pasado Y nunca fui tan libre como estando a tu lado Aunque me falta el aire Aunque me falta el aire Si no está tu amor Oh, oh, oh Duele decirte adiós 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 Siempre andaba jugando con el corazón No importaba nada solo la pasión Entre más conquistas me sentía mejor No había sentimiento, solo diversión Era un plan perfecto, pues no había amor Varias noches juntos y decirte adiós Parecías fácil para convencer Y en mi propio juego, ¿cómo fui a caer? Rompí las reglas en el juego y me enamoré Porque en la trampa que te puse me hiciste caer Y solo tu juguete lo que tú tenías que ser Hoy sé que cometí un error Quise jugar con tu amor, dijo el rey Siempre andaba jugando con un corazón Pero la moneda un día se volvió Yo que había ganado siempre en el amor Ahora solo soy el triste perdedor Rompí las reglas en el juego y me enamoré Porque en la trampa que te puse me hiciste caer Y solo tu juguete lo que tú tenías que ser Hoy sé que cometí un error Quise jugar con tu amor Y fue al revés Rompí las reglas en el juego y me enamoré Porque en la trampa que te puse me hiciste caer Fui solo tu juguete lo que tú tenías que ser Hoy sé que cometí un error Quise jugar con tu amor Y fue al revés Quise jugar con tu amor Con tu amor Te quiero, pero no me dejas respirarte Soy sincero, pues consumes cada espacio del tiempo Se me acabaron las fuerzas Mi amor, pero nuestro orgullo siempre acaba con lo nuestro Es difícil soportarlo, soy honesto A veces siento consencial Te extraño, pero siento que me has hecho tanto daño No te niego que te estoy necesitando Pero a la vez quisiera que te fueras para siempre de mi lado Te extraño, te confieso que en las noches me has faltado Es amor, acaso estoy acostumbrado Ya no consigo más estar tranquilo Creo que he tomado ya una decisión Más vale ser todo de mal acompañado Te amo, pero nuestro orgullo siempre acaba con lo nuestro Es difícil soportarlo, soy honesto A veces siento consencial Te extraño, pero siento que me has hecho tanto daño No te niego que te estoy necesitando Pero a la vez quisiera que te fueras para siempre de mi lado Te extraño, te confieso que en las noches me has faltado De ese amor, acaso estoy acostumbrado No consigo más estar tranquilo Creo que he tomado ya una decisión Más vale ser todo de mal acompañado Que mal acompañado Que mal acompañado Que mal acompañado Sé que te parece imposible Que yo pueda contar el valor para decirte eso Que me está matando Y que tiene en duda tu corazón Por eso pienso que no debo continuar Callando lo que siento Esta situación me está quemando lento Me está sofocando Y estoy tan cansado de ocultártelo En silencios a encargar que los dos Lleguemos a esta situación Pero tomé una decisión Y ya perdí mi amor Hoy le digo adiós a tanta cobertía Que le daba vacilo a lo que yo sentía Y que a fin de cuentas de nada servía No existe más miedo De frente te voy a mirar a los ojos Te revelaré lo que esconde mi rostro No habrá más problemas Tampoco poemas Si ya no te amo Disculpa la espera Disculpa la espera El silencio se ha encargado que los dos Lleguemos a esta situación Pero tomé una decisión Y ya perdí mi amor Hoy le digo adiós a tanta cobertía Que le daba vacilo a lo que yo sentía Y que a fin de cuentas de nada servía No existe más miedo De frente te voy a mirar a los ojos Te revelaré lo que esconde mi rostro No habrá más problemas Tampoco poemas Si ya no te amo Disculpa la espera De frente te voy a mirar a los ojos Disculpa la espera De frente te voy a mirar a los ojos Y que lo esconde mi rostro Y que si desculpa te hará a los ojos No fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando que el amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mil besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Te fuiste de aquí y todo el silencio Quedaron las huellas de tu amor Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Y me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando que el amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mil besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando que el amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mil besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro corazón Le entregaste a otro corazón Le entregaste a otro corazón Y por eso, que no tenías aquí contra mí A pesar de que te dañé Que la vida sanó tus heridas Que no tardarías en volver Y el tiempo seco, tu llanto y de tu mente me escapé Pero en realidad yo jamás lo superé Ahora soy yo quien sufre por las noches Quien muere de dolor porque le sangran los reproches Ahora soy yo quien vive arrepentido Pensando que tu amor es lo que siempre había querido Ayer fuiste tu quien sufría llorando de dolor Y ahora soy yo Siempre creí que estarías aquí junto a mí a pesar de que te fallé Tu destino sería el camino que no tardarías en volver Y el tiempo ha pasado lento y al instante te extrañé Porque la verdad yo jamás te olvidaré Ahora soy yo quien sufre por las noches Quien muere de dolor porque le sangran los reproches Ahora soy yo quien vive arrepentido Pensando que tu amor es lo que siempre había querido Ayer fuiste tú quien sufría llorando de dolor Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien sufre por las noches Quien sufre por las noches Quien muere de dolor porque le sangran los reproches Y ahora soy yo Y ahora soy yo Quien vive arrepentido Pensando que tu amor es lo que siempre había querido Ayer fuiste tú quien sufría llorando de dolor Y ahora soy yo Ayer fuiste tú quien sufría llorando de dolor No puedo vivir la vida entera Deprimiendo el sentimiento que no me deja dormir Tengo que sacar fuerzas del alma para que no se me vaya Sin que sepa que esto es loco desde que la conocí Tengo que dejar de ser cobarde para buscar el instante que le pueda yo decir Que su mirada me intimida, que heredada me aniquila Pero que le tengo que decir Que me vuelve loco con su mirada Me gustaría que me ayudara Y contestar una pregunta que le va a hacer mi corazón Si quisiera ser mi novia Si quisiera ser mi novia Mi vida le daría Es el amor que soñé Me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia Amor le sobraría Dios mío Dios mío dame el valor Para decirle que ella es El amor que soñé Tengo que dejar de ser cobarde para buscar el instante que le pueda yo decir Que su mirada me intimida Que su mirada me intimida, que heredada me aniquila Pero que le tengo que decir Que me vuelve loco con su mirada Me gustaría que me ayudara Y contestar una pregunta que le va a hacer mi corazón Si quisiera ser mi novia Si quisiera ser mi novia Mi vida le daría Es el amor que soñé Me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia Amor le sobraría Dios mío dame el valor Para decirle que Si quisiera ser mi novia Mi vida le daría Es el amor que soñé Me dolería si se me fuera Si quisiera ser mi novia Amor le sobraría Dios mío dame el valor Para decirle que Ella es El amor que soñé Es el amor que soñé Dicen que te han visto llorar, que te atormentan los recuerdos y no puedes más Que estás arrepentido y sueñas con regresar, la verdad no me importa Para mí falleciste ese día, cuando dijiste adiós Cuando flore de rodillas, que no te fueras por favor Así que no me pesas a ver, es una noche tan larga si te sepan ayer Encima te mereces por reírte de mí, por restregarme el desprecio y hacerme sufrir Por matar el amor y mirarme a la cara, ya no quiero saber de ti Y eres historia olvidada De nada servirá que vengas a llorar, que grites y me digas que te matarás Cuando murió el amor, moriste tú con él y en una tumba fría descansan en paz De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima De nada servirá que vengas a llorar, que grites y me digas que te matarás Cuando murió el amor, moriste tú con él y en una tumba fría descansan en paz De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima De nada servirá que vengas a implorar, que busques un lugar que ya no existe más Tú lo que hiciste así, aunque te veas sufrir, no vas a remover lo que no existe en mí Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima Y así te arranques las venas, enfrente de mí, tú despertarás mi lástima Es necesario que me digas la verdad de lo que sientes Aunque me duele el alma y se me quiebre mil pedazos Recito que este es el comienzo de un adiós que es para siempre Y es necesario que se muera esta farsa que nos une Por mi bien y por tu bien es conveniente que rompamos Este silencio frío y cruel que nos ató de pies y manos Si tienes que decir adiós Yo no te culpo sin tu corazón No existe ni una gota de amor Decir adiós no es un error Es tu al vivir encadenados y alimentados del rencor Decir adiós Será la dosis que nos cubre De un solo golpe y por completo este dolor Decir adiós Es lo mejor ¿Para qué seguir fingiendo Si desde hace mucho tiempo Dejaste de sentir amor? Si tienes que decir adiós Si tienes que decir adiós Yo no te culpo sin tu corazón No existe ni una gota de amor Decir adiós Decir adiós No es un error Es tu al vivir encadenados y alimentados del rencor Decir adiós Será la dosis que nos cubre Será la dosis que nos cubre De un solo golpe y por completo este dolor Decir adiós Decir adiós Es lo mejor ¿Para qué seguir fingiendo? Si desde hace mucho tiempo Dejaste de sentir amor Decir adiós 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 Creo que mi amor es suficiente, en que diablos te fallé Fue lo mejor que me equivocaste al hacerme sentir que era el amor de tu vida Y que me sacaría dentro de mis días, adorándote solo a ti Fue lo mejor que te equivocaste con mi corazón y que nunca pensaste engañarme Pero hoy es muy tarde mi cielo, has partido mi alma en dos con tu desamor Nada me consuela porque todo te entregué Creo que mi amor es suficiente, en que diablos te fallé Fue lo mejor que me equivocaste al hacerme sentir que era el amor de tu vida Y que me sacaría dentro de mis días, adorándote solo a ti Fue lo mejor que me equivocaste con mi corazón y que nunca pensaste engañarme Pero hoy es muy tarde mi cielo, has partido mi alma en dos con tu desamor Perdona que lo diga, así nada más Pero no puedo seguir lastimándome más Perdona que lo diga, así nada más Pero no puedo evitar preguntar si esto es amar Cada día se hacen las peleas más frecuentes Y antes de decirnos adiós eternamente, te pido que me sueltes Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre, si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho que algún día acabará Música Y antes de decirnos adiós eternamente, te pido que me sueltes Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre, si esto no es costumbre, si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho que algún día acabará Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Si esto no es costumbre, si en realidad sabemos amar Uno, dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Porque tal vez es un capricho que algún día acabará Dos o tres días o más, para yo saber si es amor de verdad Y si esto no es costumbre, si es amor de verdad Y si esto no es costumbre, si es amor de verdad